Saludos y bienvenidos a su canal, mi diario de jardín. Sabemos que nos encantan las plantas y que, como yo, muchas veces estamos siempre cultivando. Pero siempre he pensado que a pesar de cultivar mi jardín, necesito cultivarme de manera interior. En una ocasión hubo un hombre sin ningún tipo de conocimiento sobre arquitectura, a quien se le ordenó, de manera meticulosa, armar un gran navío y construyó un arca. Ese hombre se conoció como Noé. Noé construyó el arca de acuerdo al diseño que Dios le había dado. Dios le había dicho, construye un arca de madera de gofer. Y él así lo hizo. La estructura, la forma, cada medida fue hecha a inspiración de Dios. Dios es el diseñador por excelencia. Cuando él nos hizo a nosotros, nos hizo bajo un diseño específico. Toda la creación fue inspirada por Dios, pero el hombre, Dios tuvo una especial atención para él. Por eso me gustaría hablarte en esta hora sobre la importancia de los planes de Dios para nosotros. Yo sé que estamos viviendo momentos muy estresantes. Momentos en los cuales nuestros pensamientos son muy bruscos y nos llevan a tener emociones intensas. Cada emoción nos lleva a una o más angustias. Por eso te pido que tengas paz, que tengas calma, que puedas esperar el final de este proceso y que puedas salir con bien. Porque quien te diseñó tiene los planes específicos para ti y para mí. Y no nos dejará a expensas. Él tiene el total cuidado de nosotros. Por lo tanto, si mi diseñador, si tu diseñador, tiene los planos indicados con lo cual nos ideó, no va a dejar su creación a expensas. Él va a terminar lo que inició con nosotros. Por lo tanto, estemos quietos, estemos seguros, estemos en paz. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El diseñador conoce la estructura y la forma del plano que trazó. Por lo tanto, Él conoce nuestros temores y nuestras angustias. Y sabe que necesitamos su paz. Él hizo planes y se aseguró de que cada uno de sus planes estuvieran estratégicamente indicados para ti y para mí. Por lo tanto, su labor, su trabajo, no quedará sin los recursos adecuados. Él terminará la obra que empezó. Dios quiere que reconozcamos que sus planes perfectos son para nosotros el día a día. Por eso desecha todo temor. Desecha toda angustia. No permitas que tus pensamientos invadan de impaciencia. Mantente quieto, seguro, confiado. De quien te diseñó va a terminar la obra contigo. Pasemos este momento tan difícil que todos estamos viviendo. Pasémoslo con bien. Pensemos en las cosas positivas y buenas que nos quedan. Las que tenemos. Y sobre todo, acojámonos en familia, en nuestros hogares. Vamos a realizar las tareas que nunca hemos hecho y que no habíamos podido hacer. Vamos a realizar las cosas que verdaderamente llenan nuestro espíritu. Y nos hacen sentir felices. No permitas que la impaciencia llegue a tu vida. Llénate de la paz de Dios y de su confianza. Él te diseñó. Gracias. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.